Presidente de Conredes AC, del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, Asociación Civil. ¿De qué vamos a platicar? Precisamente de esto del zapotillo, la presa que se está pretendiendo construir en Jalisco y al parecer en denuncia hecha el día de ayer precisamente con redes sociales AC, que hacen denuncias en que no se están siguiendo la operación adecuada en cuanto a las licitaciones. Vamos a platicar. Ingeniero Guillermo Márquez Gutiérrez, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. No, gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas tardes a su auditorio. ¿Nos podría poner en contexto cuál es el problema que están viviendo y por qué las manifestaciones en contra del zapotillo? Bien, pues son varias las causas. Ese proyecto se concibe hace casi tres décadas y se pretende concretar en la última década. En ese momento se considera que es una cuenca en los altos, el Vuelo Verde, que le sobra agua. Las condiciones de hace 30 años a la fecha han cambiado drásticamente. No hay esa disponibilidad de agua que se pretende llueva o se escurra en esa cuenca. Y bueno, esto trae varias repercusiones. La primera es que en este esquema de una reserva de agua para uso doméstico y público urbano, pues no está concentrado el sector agropecuario en la región de Los Altos. Ellos ya no tienen acceso a volúmenes de agua, pero hay un pequeño detalle. Que esta región produce una cuarta parte de la proteína de origen animal o de los alimentos con proteína de origen animal que se consumen en el país. O sea, la carne, carne de res y ese algo, ¿no? En general, es algo muy familiar, pues el huevo que consumen prácticamente es el que se produce en esta región. Bueno, entonces, hay varias afectaciones. Una, lo que es la inundación de tres poblaciones, que es una afectación ahí directa y donde se ha centrado mucho la atención. Esto, ingeniero, perdóneme, ¿esto está planteado en el proyecto que van a inundar tres poblaciones completas? Así es. En los dos escenarios, primero, el proyecto inicial era una cortina a 80 metros de altura, donde Acacico y Palmanejo serían inundados, y para salvar Tenacapulín se tendrían que construir unos diques, un par de diques de 12 metros de altura, para contener el agua y salvar esa población. Esto fue un acuerdo y un proyecto que se hace en 2005. Posteriormente, en 2007, se modifica ese proyecto y se decide elevar la cortina de 80 metros a 105, con la justificación de que se podría almacenar más agua, y en ese escenario, pues irremediablemente, las poblaciones se inundan. Entonces, hasta ahí, pues es una afectación, digamos, directa. Las tierras, directamente, que se inundan, a poblaciones que se inundan. Pero algo que se ha resistido el gobierno y el negocio del agua a transparentar, es el resto de implicaciones o de afectaciones que se tienen, porque han planteado un proyecto en donde solo se afectan unos poquitos diquesitos de esas poblaciones y benefician a dos millones de gente. Pero la realidad es muy diferente. Esa región a la que quieren extraer esa cantidad de agua, que es escasa, que no les sobra, que necesita, porque hay un déficit oficialmente reconocido, pues se le niega el derecho, que también lo tienen, a producir alimentos, tanto para su autoconsumo como para lo que se vende a nivel nacional y internacional. Porque lo consideran, según la ley, la prioridad número uno, en casos de extrema necesidad, pues obviamente la prioridad de los zonas. Pero, bueno, León, que es el que está demandando una buena parte de esta agua, no se encuentra en un estado de emergencia, tienen reservas para algunos años y lo que pretenden es aumentar sus reservas. Y esto es a costa de afectar un derecho que tiene la gente en el campo, de producir alimentos para su subsistencia y para el abastecimiento del país. Y que estamos hablando de dos estados diferentes. Una cosa es Jalisco y el otro es Guanajuato. Ahora, ingeniero, ahí está el proyecto que sin lugar a dudas se va a seguir haciendo, porque hasta ahorita no se les están presentando argumentos o la definición de una autoridad judicial como para que se frene. Ustedes comentaban el día de ayer que toda el agua que se va a mandar a Guanajuato, que va a ser para consumo humano y obviamente para el drenaje, va a salir como agua de desecho. Y esto se va a arrojar en el río, en el río Lerma. Hay varias condiciones de injusticia, digamos. Primero, Guanajuato, en ese escenario se llevaría a Oleón 120 millones de números cerrados de metros cúbicos anuales. Y la promesa es que esos 120 millones de metros cúbicos se retornarían a la laguna de Chapala y hacia Jalisco o la Jara. Pero, a ver, ingeniero, aquí lo que ustedes están comentando es que se va a descargar en el río Turbio, que es el que nutre al río Lerma. Pero esa agua que se descarga al río Turbio o al Lerma, ¿ya está tratada o la van a mandar así toda sucia y contaminando a las aguas de Lerma? Bueno, ellos prometen que se diera tratada. Entonces, aquí hay otra condición que es muy difícil que se cumpla esa promesa por una simple razón. Ellos se llevan esos 120 millones de metros cúbicos encubados y cotalizados y la promesa era descargarlos a cielo abierto en el río Turbio. Pero luego, en el título de asignación que le entrega el año pasado a la Conagua, solo le autoriza a descargar el 70%, en su cien por ciento. Entonces, cuando nosotros preguntamos a Guanajuato hace unos años por qué afirmaban ellos que esa agua se la regresaría a Jalisco, una acción invisible tendría que ser el que duplicara su consumo en león, porque en las condiciones actuales hay una descarga hacia el río Turbio y un escurrimiento que llega hacia Chapala, en condiciones normales ya. Y dijeron tajantes que no, que era sustituir volúmenes. Agua cubial, agua superficial por agua subterránea. Entonces, esa acción no va a generar un volumen a instar a lo que cotidianamente está sucediendo. Eso por una parte. La otra, es un agua que no solo entra en consumo humano, va para el consumo de las industrias. Y león presume tener el 46% de la curtiduría nacional. Las empresas curtiduras usan metales pesados. Las plantas que tiene león no lo retiran, esos contaminantes. Entonces, por ejemplo, le inicia a Jalisco, a la comunidad del área metropolitana de Guadalajara, al propio lago de Chapala, que le mande más agua envenenada, porque no lo han podido retirar ni lo van a poder retirar con las herramientas que tienen. Esos contaminantes de lepares pesados, bueno, se tienen cuantificados entre hormonas, medicamentos, cerca de 500 contaminantes que las plantas tradicionales para aguas domésticas van a poder retirar. Entonces, para ellos se llevarían un agua con pocos contaminantes orgánicos, que es fácil removerlos, y retornarían unas descargas de agua en unas condiciones muy desfavorables, ni siquiera en la misma cantidad de volumen, mucho menos en calidad semejante, con metales pesados que no se van a poder retirar con los tratamientos convencionales. Entonces, ¿por qué le beneficia eso a la gente de Jalisco? ¿Cuál es el beneficio que recibiría que se le dé más veneno y se encuentre problemas de salud que ya está teniendo de manera visible, desde comenzando con la gente de la regla de Espada, con la propia ciudad y área metropolitana de Guadalajara? Entonces, eso está mal fijado técnicamente. Primero, no es una ciudad sedienta que necesita el agua, se van a meter sus reservas. En segundo lugar, no es solo para el consumo humano, hay gran cantidad de uso de industria que van a incrementar los contaminantes que esta agua contenga y ni siquiera será el mismo volumen. Entonces, es absurdo en cuestiones lógicas, técnicas, sociales, económicas, que se dé esa condición. Y bueno, hay una razón muy poderosa detrás de esto, que es un negocio, y es un negocio muy poderoso. Y es lo que estamos viendo esto. No es que va a tener un beneficio social o que responda hasta ahora, los productores no lo han hecho. ¿Por qué le beneficia a la población que un agua que la pueden tener de calidad ahí en 10, 12 pesos? Yo sé que le están pagando mucho más cara porque están haciendo un guardadito para cuando se la puedan llevar privatizada, que no les parezca tan excesivo el costo de 40, 50 pesos al metro cúbico. Entonces, en una condición normal de un parámetro internacional con un agua de calidad que se pueda beber de la llave que cuesta 10, 12 pesos, ¿por qué le beneficia que la gente en León lo paga de 40 pesos, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Y por qué le beneficia a Jalisco que se lleve un agua limpia y se la regresa en menor cantidad y muy contaminada con metales pesados, mutagénicos, cancerígenos, una serie de cosas así? O sea, es un planteamiento absurdo que solamente le da un soporte y una palanca que es un gran negocio que está detrás de todo esto. Y ese gran negocio que tendremos que excluir porque le estamos solicitando la información por vía de transparencia en la empresa española, Avingoa, que es la concesionaria de este acueducto, pues está en quiebra. Pero hay un dato curioso, el gobierno mexicano está listo a rescatarla, ¿verdad? Tienen tres obras importantes en México, una con Comisión Federal, otra con Pemex y el acueducto este de Hacer León, que en conjunto suman casi 2.800 millones de dólares de un dinero que no desembolsó a Avingoa. No es una inversión que nos llegaron euros o dólares a México. Es un dinero, y eso lo podemos rastrear fácilmente en las notas de negocio que han salido recientemente, en donde el Infonavit, por ejemplo, tiene invertido en Avingoa algo así como 700 y tantos millones de pesos. O sea que los mexicanos somos los que estamos poniendo el dinero para que nos regresen agua sucia. Ah, claro. Les estamos garantizando que van a tener un gran negocio porque ellos, este negocio, o según otras que salieron en España cuando ganaron la licitación, esperaban tener ganancias por 1.300 millones de dólares. Entonces, sin poner un solo centavo y sin extrayendo esa cantidad de los mexicanos y sobre todo con los fondos de pensiones de los mexicanos. ¿Verdad? Nacional Financiera está aportando recursos o algo así como 45 millones de euros según las notas que han sido publicadas. Claro. Fondo de pensiones del Estado de Jalisco, del Estado, hay una nota que dice que están invertidos ahí 85 millones de euros. Entonces, es un proyecto que le llamaron Financial Project, que es un proyecto financiado en donde se involucran un solo centavo y garantiza que van a tener una enorme ganancia soportada en fondos de retiro de los mexicanos en buena medida. Y en la mayoría de los casos vamos a recibir un agua ya sucia que va a poner en peligro la vida y la salud de todas las personas que viven en Jalisco y me imagino en Guanajuato y los lugares donde toman de esta cuenca de lerma el agua, ¿no? Que le afecta inclusive al Distrito Federal. comunidades elegidas sobre todo que cultivan legumbres y muchas de ellas lo venden en el Distrito Federal y le llegan con esa agua. Sí que es un problema grave. Ingeniero, ¿ante qué autoridades ya han acudido y las denuncias que presentaron el día de ayer qué efecto pretenden ustedes que tenga? Bien, bueno, un poquito de contexto de por qué sobremente ante la resistencia que obviamente se ha ido poniendo al conocerse los impactos negativos del proyecto hace un par de años casi ya el gobernador decide formar un observatorio ciudadano para que le aconseje qué hacer en este caso. Las primeras recomendaciones que generamos en sentido pues por el que fuimos creados de aconsejar al gobernador qué hacer es una de ellas sobre todo en este tema es que no están las condiciones dadas para que se dé el trasvase de agua desde Jalisco a León sin que sufra unas consecuencias irreversibles y de alto impacto empezando por los altos de Jalisco al propio Jalisco y que le van a alcanzar al país entonces obviamente que esto es contra los intereses que ya mencionamos y en un momento dado el gobernador nos dice que para él hay un empate porque tiene sus asesores entre comillas y le aconsejan que ese va a ser un gran beneficio para Jalisco para los altos que le quiten el agua y que le regresen un poco de agua contaminada a Chapala y que el observatorio alerta fundado en estudios en documentos oficiales alerta a los peligros con ese trasvase y esta obra entonces por ahí alguien de sus consejeros le venden la idea que bueno había un empate aparentemente entre lo que el observatorio que él creó para que le aconsejara y los intereses económicos que están detrás del proyecto le dicen cosas contrarias es bueno decide contratar a la oficina de Naciones Unidas para servicios para proyectos pues que le aconseje qué hacer ¿verdad? entonces le han dado por llamar que es una tercería siendo que las tercerías son designadas con un deber judicial y ninguno de los interesados o afectados debe pagarle para que no se preste un servicio en este caso la UNOPS es contratada para hacer un servicio luego también ese servicio por el que es contratado ya previamente hace un par de años la Comisión de la Agua de Jalisco había contratado al Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua para que hiciera eso mismo que ahora le contrata el año pasado a la UNOPS es un estudio de balance hídrico le llaman en general entonces nos dimos a la tarea unos integrantes del observatorio hacer un análisis jurídico de en qué condiciones se le da a esta contratación y encontramos y lo decimos así con toda claridad salvo error de apreciación apreciación no lo podemos afirmar categóricamente porque no somos un deber judicial o un pero tienen los elementos de presunción para concluir sí entonces hay una presunción porque pues está soportado tanto en información oficial como en la propia legislación y pues falta la vista que no se cumplió con la normatividad entonces bueno todo es una denuncia de hechos a la contrabilidad del estado pues para que haga el análisis correspondiente y que conforme a derecho actúen obviamente deben fundar cualquiera de las respuestas que den si es que efectivamente se cumplió con la normatividad pues tienen que fundar porque si se cumplió no se cumplió pues que se finquen las responsabilidades por no haberse cumplido con la normatividad claro por supuesto ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez te voy a solicitar si nos permites mantener el dedo en el renglón para que nos estés informando cuáles son los avances y cómo va este tema sin lugar a dudas preocupante sí no es eso nos tiene preocupados literalmente preocupados porque hemos conocido la magnitud de este problema y que eso debe preocupar y con mucha razón a todos los mexicanos porque todos seríamos afectados por esa proporción tan grande de alimentos que se producen en la región y que se consumen en todo el país y en otros países incluso porque se exporta también entonces recordemos y no lo vamos a tener de vista que hace cuatro años aproximadamente hubo un grote de gripe aviar en la región y que impactó incluso a nivel internacional el precio del huevo vamos a estar en el pendiente te agradezco muchísimo es el ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez presidente de Conredes Asociación Civil y